Muy bien, estamos de regreso después de esta pausa, son ocho de la mañana con veintidós minutos, ocho con veintidós. Vamos a continuar con las entrevistas y en esta ocasión me da mucho gusto recibir a la maestra Lidia Trasviña Aguilar y es coordinadora de maestrías, política fiscal y tributaria, tecnología educativa, desarrollo humano y social de la Universidad Mundial. ¿Cómo está? Qué gusto tenerla. Muy bien, buenos días, muchas gracias por el espacio, Joel. Gracias por estar con nosotros porque también se trata de que el público conozca qué opciones, qué alternativas, qué estudios de posgrado, qué maestras tiene la Universidad Mundial que oferta en este momento. Claro, muchas gracias, pues vengo aquí a platicarles un poco de algunas maestrías que tenemos en la Universidad Mundial, como ya hemos estado platicando, tenemos veinticinco años en la que abrimos las puertas de la Universidad Mundial. Actualmente estamos impartiendo varias maestrías, ¿no? Entre ellas la maestría en política fiscal y tributaria, la maestría en desarrollo humano y social y la maestría en tecnología educativa digital, entre algunas más. Tecnología educativa digital también muy de la mano de lo que se ha vivido en esos últimos años, ¿no? Claro. Pero todas, ¿no? Importantes, pues. Claro. Después de la pandemia empezamos nosotros con esta maestría que es muy interesante y muy idónea para los tiempos en los cuales estamos viviendo, en donde tenemos que compaginar la docencia con todas esas, con toda esa tecnología que llegó para quedarse y que en un momento dado nos abrieron las puertas a poder continuar con los estudios. Ahora, importante es también conocer los tiempos, ¿no? En este momento, o cada, ¿qué tiempo se puede ingresar a una maestería o iniciar? Claro, mira, afortunadamente hemos estado nosotros teniendo ingresos periódicamente. En la Universidad Mundial manejamos por cuatrimestre, iniciamos en septiembre, en enero y en mayo. Cuando se nos inscriben más alumnos siempre es en enero y en septiembre. Pero sin ningún problema se puede ingresar ya que contamos con una oferta, con un currículum flexible. Bueno, pues es importante también conocer a detalle algunos requisitos, ¿no? Que se soliciten o para ingresar a la maestría, que me imagino quien esté interesado más bien la invitación a que vayan, se asesoren, pregunten y pues se lleven a la lista de los requisitos, ¿no? Claro, mira, puedes entrar a estudiar la maestría para titularte tu licenciatura o también si ya tienes tú el título, sin ningún problema puedes entrar para continuar tus estudios, ¿verdad? Las clases nosotros las ofertamos los viernes y los sábados normalmente. El viernes por la tarde de cinco a nueve, los sábados de ocho a dos. Aquí se maneja distinto que la licenciatura, aquí se maneja una materia por mes, es decir, por ejemplo, la maestría en política fiscal y tributaria son quince materias, es decir, la terminarías en quince meses. Sin embargo, si por alguna razón, por tu trabajo, alguna materia no pudiste llevarla en tiempo y forma, puedes esperar que se vuelva a ofertar y sin ningún problema puedes culminarla ya que el tiempo que nos da la Secretaría de Educación Pública abarca que puedas culminarla. Yo así culminé mi maestría, no pude terminarla en tiempo y forma porque mi trabajo no me daba tiempo, sin embargo, la culminé como en unos dieciocho, veinte meses. Flexibilidad para lograr el objetivo también es parte, ¿no?, de esta visión que tiene la Universidad Mundial. Claro, ahora con la pandemia, pues ya sabes, llegó la educación a distancia, la educación en línea, las maestrías se están ofertando en su mayoría en línea, sin embargo, es una educación sincrónica. ¿Qué significa eso? Que en el tiempo, en el horario en el cual tú vas a tener la clase, va a estar un maestro conectado a la computadora como una videollamada en donde nosotros como docentes tenemos a todos los alumnos incluidos en la llamada y ahí presentamos nuestra clase. Es como si fuera el salón de clases, sin embargo, pues tienes enfrente tu computadora, pero tienes a tu maestro. Que es también importante, ¿no?, la guía. Pues vale la pena, maestra, que reitere la invitación a quienes estén interesados en cursar e iniciar una maestría, lo hagan en la Universidad Mundial con las alternativas y opciones que tienen. Claro que sí, pues a todos los invito a que nos visiten aquí en la Universidad Mundial. Está ubicada en la calle Basolo o llamen al teléfono 612-123-700. Mi extensión es la 113. Ahí estaré con toda la información para atenderlos. Bueno, pues hemos platicado sobre estas alternativas y opciones que ofrece la Universidad Mundial con la maestra Lidia Trasviña Aguilar. Ya nos daba, pues a grandes rasgos, información sobre estas maestrías de política fiscal y tributaria, tecnología educativa y también desarrollo humano y social en la Universidad Mundial. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Joel. Y gracias por el espacio que nos abres. Gracias, gracias. Vamos en este momento a la pausa porque tengo también enlace con nuestra compañera Itzel Rocha regresando de la pausa. En un instante regresamos a Sudcalifornia Hoy.